¿Por qué a Christian Bale le dicen el actor de los mil cuerpos? Ha estado en los huesos y tan solo meses después pesando más de 100 kilos. Y es que a Christian Bale no le importa poner en riesgo su vida con tal de hacer un buen papel. Para el maquinista llegó a pesar tan solo 54 kilos, a pesar de medir un metro con 83. El actor incluso quería perder 10 kilos más, pero no se lo permitieron porque ya sería demasiado para su salud. Después interpretó a Batman, donde se puso tan mamado que daba miedo. En escándalo americano tuvo que subir mucho de peso, llegando a superar la marca de los 100 kilos, pero de pura grasa. En meses ya era delgado, pero una vez más volvió a subir para la película Vice, en la que su personaje pesaba más de 100. Un cambio físico brutal, pues al año siguiente tuvo que volver a perder peso para otra película, donde bajó hasta los 70 kilos. Al día de hoy esto le salió muy caro, porque los doctores le han prohibido volver a hacer un cambio así de drástico. Y Bale aceptó por su salud.